Este viernes 19 de marzo al Municipal Pérez Celedón le toca jugar de visita en el Estadio José Rafael Feyo Mesa cuando se enfrente a las 8 de la noche a su similar del Club Sport Cartaginés en el compromiso de la jornada 15. El entrenador Pablo César Huanchop afirma que esperan recuperarse y sacar el triunfo. Recuperar y agarrar una buena base de lo que hicimos hoy y ojalá multiplicarlo, subir el rendimiento para ir a competir como se debe y sacar esos tres puntos. Indicó que el compromiso contra Santos mostró que hay mucho que dar por parte de los jugadores para seguir luchando. Nosotros estamos convencidos de que vamos a salir de esto por lo que vi hoy de los muchachos, por la desilusión que tienen también de no sacar los tres puntos. En el medio tiempo también fue un golpe muy duro el hecho de estar cerca del 2-0 y después nos empataron, terminó el primer tiempo y era levantar cabeza, era olvidarse de eso y seguir luchando. Asimismo aclaró que en este momento solo piensa en sacar al equipo adelante, no visualiza salidas o entrada de jugadores. Todo está centrado en permanecer en la máxima categoría. De momento tengo la cabeza y todos en el club, jugadores, mi persona, cuerpo técnico, es sacar esto adelante. Es lo único que tengo en la cabeza y sacarlo de la mejor forma para que una vez ya después que termine el campeonato todos nos podamos sentar con tranquilidad. Pero ahora por razones obvias estamos comprometidos con el objetivo del club que es permanecer en la primera división. Por otro lado hizo referencia a Rosario que usa en la mano durante cada partido. Es un tema importante para mí, para mi familia, yo creo que es algo que todos en el entorno familiar creemos y bueno es la única manera de vivir en paz, de vivir con tranquilidad y ayudar a sus seres queridos, a la gente que está alrededor de uno. El municipal es 11 en la tabla general de posiciones con 12 puntos.